¿Te parece bien si nos podemos quedar un rato más? Quisiera probar el terreno. Sí, no hay problema. Lo que estoy haciendo es una minería poco profunda. Quitaré toda la sobrecarga del camino hasta que vea lo que creo que es la capa de grava. En este ejemplo puedes ver una línea más blanca alrededor de dos tercios del camino hacia abajo. Ese es el comienzo de la grava. Excavaré unos 15 centímetros a la vez y trataré de dejar una superficie plana. Bajaré con un detector de metales para tratar de encontrar el oro. Entiendo. Bien. Esto es tuyo. Gracias. Mira mi casco. ¿Lo elegiste tú? ¿Quién hizo eso? Considerando que a ti te han disparado en la cabeza, creo que es de mal gusto. Esto es históricamente exacto. No fueron tantas veces, ¿cierto? Espero que no. ¿Qué mierda? ¡Ja, ja, ja! ¡Fred! ¡Wow, Fred! Voy a subirme de nuevo a la máquina para hacer el siguiente corte. Esto es increíble. ¿No creen? Sí, es fabuloso. ¿No crees que es bueno? Sí, estoy muy emocionada. Está bien. Nunca había hecho esto. Esto es a lo que estoy acostumbrado, Ian. ¿Averías? A las malditas averías. El metal está caliente aquí. Todo está hirviendo. Eso es un poco diferente del Yukon, ¿no? Sí. Intenta encenderla. Qué mala suerte. He pasado casi 30 horas en esto, encendiéndola y apagándola 30 veces, sin que esto ocurriera. Pero ahora, la máquina decide no funcionar. Muy bien. Intenta encenderla, Ian. Encendiendo. Bueno, funcionó. Sí. No se mantiene. No se mantiene. Tengo que sostenerlo. Tengo que forzarlo para que acelere bien. Se apagó porque no lo moví rápido, de la mitad al máximo. Oye, Ian. ¿Sí? Voy a mantener el acelerador abierto y una vez que encienda, súbelo a 10. Bien. Muy bien. Súbelo a 10 y enciéndelo. Sí. ¿Está bien? ¿En cuánto tienes el acelerador en este momento? Yo lo puse al máximo, pero no se mantiene bien. Pero nos servirá. Será suficiente para hacer el trabajo. Parker es un campeón. Eso es seguro. Bien hecho, amigo. Cruza los dedos para que encienda. Excelente. ¿Estamos todos listos para comenzar a excavar el corte? ¿Estamos listos? Aquí vamos. Casi tuvimos un desastre total. 30 segundos en el viaje. Sí. ¿No funcionó? No funciona. No quiere trabajar bien. Yo sé cómo es. Estoy acostumbrado a este tipo de cosas, así que le pasa a todo el mundo. Es una verdadera lástima, pero es lo que es. Lo único universal de la minería es que... Si puede averiar, se lo hará. La excavadora está averiada, así que Ian debe buscar nuevas piezas antes de que Parker pueda probar el terreno en busca de oro. Hola. ¿Dónde vamos a acampar? Ahí. Muchachos, qué buen lugar. Fue un día duro. Sé que va a ser mucho más calor, pero hoy ha estado muy caluroso y no hicimos mucho. Fue una mierda. Pero vamos poco a poco hacia la minería. Fred. ¿Sí? ¿Cuál es el protocolo si tenemos una... Si una serpiente enorme nos visita en medio de la noche? Mátala. ¿Matarla? ¿Ya no hacemos la succión del veneno de la herida de la serpiente? Eso no hace nada. No. Excepto para avergonzarte porque estás chupando la pierna de otro. Veo dos jarras de cerveza. Un buen final para un día de mierda sin oro. Desearía que hubiera sido un poco mejor, que avanzáramos más y que la máquina funcionara bien, pero mañana seguiremos adelante y confiemos que todo salga bien. Estoy seguro de que has tenido algunos días buenos en el pasado, ¿no? He tenido días buenos en el pasado, sí, sí. Duros y buenos. Tengo una muestra de lo que puede ser bueno cuando las cosas van bien. Oh, wow. Pero esto... ¿Lo encontraste tú? Sí, Parker. Son las dos pepitas más grandes que he encontrado. Esta pesa 2.4 kilogramos. Y esta otra, 1.4 kilogramos. ¿Puedo sostenerla? 77 onzas y 46 onzas. Es increíble. Esto es el oro más brillante que he visto. Es hermoso, ¿no? Sí. No aceptarás menos de un cuarto de millón por esto. El precio definitivamente sería un cuarto de millón de dólares. Vale algo así. Esta será tu jubilación. Sí, sí, exactamente. Gracias. 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 Gracias.